Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo